Desde luego, aquí qué diferencia, ¿eh? Unos tan ensombrecidos y otros tan dicharacheros. Sí, y otros que ni siquiera están, porque Hipólito sigue desaparecido. Con semejante panorama no me extraña. Bueno, antes pregunté en el ayuntamiento y no han tenido noticias suyas ahí todo el día. En el ayuntamiento, ahí trabajaba el pobre Melitón. Bueno, ya está bien, Tiburcio, que es que todo te recuerda al alguacil. También perdía los nervios como tú, panomita. Mire, ya suspiró usted como Tiburcio, a ver si va a ser contagioso. Seguro que el truán de Hipólito está celebrando las fiestas con sus amigotes de taberna en taberna. ¿Cómo dice? No, eso no tendría perdón de Dios. Pues claro que sí, tendría que estar aquí trabajando, ayudando a su familia. No, 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 lo que digo que sería imperdonable es que se haya ido de farra sin avisarme. Mire, hablando de la reina Roma. Vaya, por fin apareces. Ven aquí que te voy a cantar las cuarenta. Temple, madre, temple. Que cuando vea quien me acompaña, se le va a pasar el enojo. ¡Ay! ¡Ay, mi velecita! Lo que más quiero yo en este mundo. Ven aquí, cariño, dame un abrazo. Cuide, tía Dolor, y no le apriete tan fuerte que le vas a clavar en este ron. He ido a recogerla a la estación de tren. Ha venido con una paisana de gracia desde Sevilla y ella seguía hacia la capital. Has hecho muy bien. Es la mayor alegría que me podías dar en estas fiestas. Lo que yo me adquiero en este mundo, el mejor regalo que me podías hacer. ¡Ay, Dolin! Es una alegría tenerla entre nosotros. Ojalá hubiese estado el pobre Melitón. Con lo mucho que la quería. Hijo, menos mal que me la has traído. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida!